Hola de nuevo amigos del canal, en 2021 el hijo de Ivan Reitman, Jason Reitman, nos devolvió el universo de los cazafantasmas con una película, con Afterlife, una película que me gustó muchísimo la gente que la vio, no la vieron muchas personas porque la recaudación fue de 200 millones, pero fue suficiente para que tres años después tuviéramos esta segunda parte, este imperio helado, con este retorno de los cazafantasmas a Nueva York, la he ido a ver al cine, así que os voy a contar qué me ha parecido esta película, que me ha parecido cazafantasmas, imperio helado, con Isabel Reitman, el hijo de Ivan Reitman, nuestro queridísimo director, que nos trajo dos películas fantásticas de los cazafantasmas con Bill Murray, con Dan Aykroyd, con esos personajes fantásticos que todos disfrutamos en los años 80, hizo prácticamente un milagro, lo que parecía impensable que era devolvernos esa franquicia, devolvernos a muchos de los personajes y sobre todo devolvernos la ilusión por esos personajes y por ese universo en Afterlife, en 2021, dándonos una historia muy sencilla que recordaba muchísimo, sobre todo aquella primera película, recogiendo también el guante de ese villano, de ese goser el goseriano y explicándonos por qué, por desgracia, Egon Spengler ya no se encuentra entre nosotros, ofreciéndonos también una variedad de protagonistas diferentes, gracias a la inclusión de su familia, de su hija y de sus dos nietas. Una película que disfrutamos muchísimo, una película para toda la familia, de aventuras, con comedia, con muy buena acción, con muy buenos efectos especiales, con gran cantidad de nostalgia y esta película, este imperio helado de 2024, continúa prácticamente la misma estela. Eso sí, fortaleciendo, creo yo, estos nuevos personajes que tienen que mantener a flote la franquicia y que ya poco a poco esos personajes antiguos de las películas de los 80 deberían tener un poquito menos de relevancia. En este caso, sin embargo, Jason Reitman ya no está en la dirección, solo está en el guión y quien se pone detrás de las cámaras para dirigir la película es Gil Kennan, quien ayudó a Jason en el guión de la primera película, de Afterlife, y sin embargo aquí ya se pone a la dirección, yo creo que una dirección muy solvente, tampoco es muy complicada, pero funciona a las mil maravillas, tanto la acción como la trama principal, luego ya las subtramas, pues bueno, de aquella manera, pero pongámonos un poquito en el reparto, lo que comentaba antes, con este nuevo reparto que ya nos ofrecieron en Afterlife, una película que se cambia, la América Profunda de Oklahoma, donde transcurría toda la trama de Afterlife, nos vamos de nuevo a Nueva York, volvemos otra vez a la caseta de bomberos famosísima de las primeras películas de los años 80, con lo cual ya tenemos también ese regustillo de nostalgia y tenemos esta familia con Paul Ruth también, ya más o menos como padre de familia, a pesar de que sus hijastros todavía no están muy por la labor como para considerarlo figura paterna, pues ya como cazafantasmas dentro de Nueva York, cazando fantasmas, haciendo sus cosas de cazafantasmas, lo interesante de esta película es que además tenemos esta trama familiar, con una niña de 15 años interpretada por Mackina Grace, esta Phoebe Spengler, que podríamos decir que es lo mejor de la película, y por otro lado un chaval de 18 años, Finn Wolfhard, que recordamos de The Stranger Things, Trevor Spengler, otro de los nietos de Egon Spengler, que tiene 18 años, como bien decía, y se siente un poquito... bajo la sombra, podríamos decir, de esta pequeña genio que es su hermana de 15 años, se siente un poquito relegado, relegado y pensando que ya es una persona mayor, que ya tiene sus 18 años y ya que ya debería tener un poquito más de responsabilidades, sobre todo en este tema de los cazafantasmas. Estos son los personajes principales, tenemos a Paul Ruth haciendo de padrastro, a Carrie Coon haciendo de la hija de Egon Spengler, y a estos dos, a Mackina Grace y a Finn Wolfhard, haciendo de nietos y de vínculos emocionales, podríamos decir, de vínculos empáticos del espectador, de las personas que tengan entre 15 y 18 años, porque veremos muchos de esos problemas que pueden tener chicos y chicas de 15 y 18 años en esta película. Después, como no podía ser de otra manera, pues tendremos a otros personajes ya de las primeras películas, de los años 80, tendremos a Dan Aykroyd, tendremos a Bill Murray, tendremos a Ernie Hudson o a William Arthurton, también en este caso haciendo de alcalde, no de regidor de sanidad, sino ya directamente de alcalde, tenemos a varios personajes de las antiguas películas, que en cierto modo tomarán bastante peso de lo que es la trama de la película, sobre todo el personaje de Dan Aykroyd, porque para algo es productor ejecutivo y para algo pone el dinerete, y lo que nos encontraremos en esta película es un dios primigenio, que con un prólogo muy interesante, todo hay que decirlo, nos presentan un Nueva York a principios de siglo pasado, que una sociedad de aventureros ha intentado sacar a este dios primigenio a la luz, afortunadamente no ha sido así, ha sido metido, encajado dentro de un orbe, y es esta la historia, es la historia del encuentro de este orbe, y como este dios primigenio hace que finalmente pueda salir, y en el clímax final, en este tercer acto, pues todo se vuelva loquísimo, y todavía hay muchísima acción, y todos los personajes se enfrenten a este nuevo villano terrible, amenaza como dios manda, a todos, es que es muy importante este todos, porque es tal vez demasiado coral este final, todo hay que decirlo, pero bueno, la película me ha gustado muchísimo, una película para toda la familia, de aventuras, de acción, como decía antes, con estos personajes principales, que no solo miran del punto A al punto B, sino que cada uno tendrá sus problemitas internos, la niña de 15 años, súper dotada, a la que no le dejan hacer lo que ella quiere, que ella ya se siente madura, que ella se siente que es capaz de todo, y sin embargo, pues en un momento de la película no la dejan ser cazafantasmas, se siente absolutamente incomprendida por todos, y la única persona que la comprende, pues es alguien que, en fin, que es absolutamente sorprendente, no os diré más, porque tenéis que ver la película, y ya está, que se acaba de estrenar, y no me voy a liarme yo a spoilerazos aquí en este vídeo, por el otro lado, pues lo que comentaba antes del personaje de Finn Worthheart, que es este chaval de 18 años, que, bueno, absolutamente ensombrecido por la cabeza y por el cerebro de su hermana, intenta hacerse un hueco y demostrar que ya es responsable, que ya es un chaval maduro, que ya puede conducir el hepto-1, que es una cosa que le hace mucha ilusión, y por el otro lado, pues tenemos a esta madre, hasta Carrie Coon, que hace lo que puede, para mantener a su familia a flote, esta familia semi-desestructurada, con un Paul Ruth al lado, que intenta valerse como padre, y se da cuenta, bueno, que ser padre no es tan difícil, porque intenta ser el padre colega, pero no siempre se puede ser el padre colega, como bien sabrán algunos padres que me estén viendo. Personajes secundarios interesantes, un personaje secundario que acaba siendo muy importante, que igual su trama debería haber sido mejor escrita, es el personaje de Kumail Nanjiani, acaba siendo un personaje con mucho peso dentro de la trama final, la historia, sobre todo en el último acto, con lo cual a lo mejor habría que haberle dado un poquito más de sustancia en la trama. Estamos hablando de una película cortita, todo hay que decirlo, de 115 minutos, comparadas con las bestialidades que hay hoy en día de dos horas y media, tres horas, 15, 5 horas, 45, así que, bueno, a lo mejor haber dado un poquito más de trama a este personaje, o haber quitado algún personaje secundario, bibliotecario, momento powerpoint, en el que nos explican de dónde viene este dios primigenio, pues que él, debido a su casta, a su pasado, a su abuela, los que hayan visto la película lo entenderán, pues a lo mejor podría haberlo explicado en plan de, ay mira, pues esta bola que me habéis enseñado, yo recuerdo haberla visto en un libro, y miran el libro y ya está, y nos quitamos de problemas y le damos un poquito más de empaque a este personaje, que al final es muy importante, y que yo creo que es, dentro de que es una película que tampoco necesita grandes explicaciones, porque si no habría unos agujeros de guión del tamaño de Wisconsin, pues igual sí que necesita un poquito más de peso, de cimentación del personaje, para la importancia que tiene al final. En el clímax final, lo que quería comentar, cuando digo todos, es que igual salen demasiados personajes, igual es el momento, igual esta película era el momento, imperio helado, de que toda esa nostalgia diera un paso atrás, realmente fueran personajes secundarios, y que los personajes principales, esta familia de Egon Spengler, se pusiera realmente a la cabeza, que lo hace, esto hay que decirlo, lo hace, en ningún momento se pierden por el camino, pero sí que creo que es demasiado coral, y por ejemplo, el personaje de Bill Murray, mal que me pese mucho, que me duela, da un poquito de vergüencita ajena en sus dos apariciones absolutamente metidas con calzador, con ese Bill Murray que ha venido a cobrar, y ya está, que parece que está haciendo un gag del Saturday Night Live, metiéndose con los cazafantasmas, en vez de formar parte de una película propiamente dicha de los cazafantasmas, pero bueno, eso es lo de menos, resumiendo, ya que he hablado de la dirección del guión de Afterlife, de los personajes, un poquito de la trama, una película de aventuras, de acción, muy familiar, que recoge muy bien el guante de Afterlife, que recoge muy bien toda esa nostalgia vivida en los años 80, con cazafantasmas y cazafantasmas 2, con personajes secundarios bastante interesantes, pero sobre todo con una trama principal, la de la familia, y con una trama también principal, evidentemente, la del villano, la de este bicho que quiere convertir el mundo en un témpano de hielo, que están realmente bien, con una acción muy buena, con un uso de las diferentes tramas, de los diferentes hilos, podríamos decir, muy interesante, muy inteligente, con otros personajes también relevantes dentro de lo que es la trama, de lo que es la acción, que tampoco quiero contaros porque forman parte un poquito de las sorpresas, podríamos decir, de la película, pero lo dicho, una película muy recomendable, no pretende ser el nuevo padrino, ni mucho menos, simplemente pretende entretener, simplemente pretende mantener estas bases ya creadas en Afterlife para muy posiblemente seguir con nuevas películas, así que a pesar de lo que he leído de algunas críticas que no acababa de gustar, yo sí que la recomiendo, y decir también, evidentemente, que yo iba con mi chaval de 12 años, a él le encantó, la disfrutó muchísimo, el tiempo también es importante, si hubiera durado dos horas y media, tres horas, quince, cinco horas, cuarenta y cinco, no la hubiéramos aguantado seguro, está muy bien medida, a pesar de que hubiera dado más peso a otro personaje, no me rollo más que eso ya lo he contado antes, recomendadísima, esta Cazafantasmas Imperio Velado, para disfrute y gozo de toda la familia, y para nostálgicos de películas de los años 80, protagonizadas por Dan Ickel y Bill Murray, esto es todo por hoy, con los Cazafantasmas Imperio Velado, con el Salva Jess, en la cualidad del titán. Gracias. Gracias.